El Ayuntamiento ha vuelto a encontrar el respaldo judicial en la lucha que mantiene contra el Gobierno Central después de que éste decidiera unilateralmente anular el fraccionamiento de la deuda que el Consistorio arrastra con Seguridad Social y Hacienda y así denegarle subvenciones por considerar que es deudor y no estaldían los pagos. Ahora ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que le ha dado la razón, condenando al Ejecutivo Central a asegurar que efectivamente Marbella estaldía en sus pagos y tiene derecho a una subvención al transporte que le fue denegada en 2019. Le dice al propio Gobierno que tiene que echar marcha atrás, estamos hablando del 2019, y que tiene que otorgar la subvención al Ayuntamiento de Marbella. Miren ustedes, estamos hablando de unos 210.000 euros según los cálculos que nosotros tenemos estimados, pero es un paso muy importante porque es un paso más en la línea que nosotros entendimos que era la defensa de los intereses de Marbella. Con esta sentencia en la mano, aunque puede ser recurrida, el Ayuntamiento reclamará un millón de euros que le corresponderían por las subvenciones en transporte que el Gobierno le denegó en 2019, 2020 y 2021. También aportará esta documentación en el resto de procedimientos judiciales abiertos respecto a otras subvenciones, al igual que ya hizo con la medida cautelar y la posterior sentencia de la Audiencia Nacional recurrida en casación, que reconocen que el Gobierno no puede anular unilateralmente el pago fraccionado de la deuda reconocida al consistorio, una negativa a otorgar subvenciones a Marbella, que según la alcaldesa ha sido además arbitraria. El 1% cultural, que sí que llegó, no pusieron ningún impedimento. El resto de otras subvenciones se amparaban en que no había un fraccionamiento y, por tanto, no había una situación de estar al día en los pagos y en las cuotas de Seguridad Social y Hacienda. De una manera tan arbitraria, tan unilateral, de una manera, además, de intentar evitar el que viniera dinero y recursos a esta ciudad, que yo creo que lo que lo está parando los pies y el que está enfrentando en este caso al Gobierno de Sánchez es precisamente la justicia. Ángeles Muñoz ha afirmado que, solo una semana después de la moción de censura que la llevó a la Alcaldía, el Gobierno Socialista comenzó un proceso para asfixiar económicamente al Ayuntamiento, con el interés de que el dinero que ya se ha recuperado de los casos de corrupción, más de 37 millones, vaya a las arcas del Estado en vez de directamente a mejorar los servicios de Marbella. Yo creo que ya está bien. Desde aquí le pedimos que esa obsesión que tienen por nuestra ciudad, que la aparquen, que la justicia ya le ha dado varapalo tras varapalo y, por lo tanto, que la aparquen, porque nosotros vamos a seguir luchando. Efectivamente, será un David frente a Goliat.